Hola gente, bienvenidos a Minecraft Parte 1 Y bueno, vamos a jugar Tengo un skin De... hermoso Así que veamos, si Este video va a ser muy corto Y todos los videos van a ser muy cortos Y voy a subir Va a ser así, mira Parte 1 de 1, parte 2 de 2 Parte 3 de 3, parte 3 de 1 No, va Parte 1 de 2, parte 1 de De 3, parte 1 de 4 Así, y después parte 2 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 Y así, porque Si no, no puedo subirlo a Youtube y me cuesta mucho Terminamos de hacer mi casa Y termino el video, y el próximo video Que voy a subir mañana Porque los voy a subir Directo, o sea Los voy a subir enseguida Si ustedes me esperan, los subo Voy a subir enseguida Lo que pasa Es que Yo no tengo mucho tiempo Para grabar Y Lo que, bueno Eso es lo que pasa O sea, para grabar Si tengo tiempo Pero para subirlo No tengo tiempo Y si grabo con mucho O sea, mucho tiempo Después Puede ser que grabe con mucho tiempo Pero hasta ahora no Hasta ahora Termino de hacer el techo Y ya corto esta parte Si, porque Por eso Porque va a ser muy larga Porque va a tardar en subirse Y yo sé que ustedes quieren mis videos Por eso Así que Ahora enseguida me pongo a hacer el otro Y si es posible Voy a subir dos cada día Si, para que no sean tan cortos los videos Así No voy a cambiar de casa No voy a hacer nada Hasta que Bueno, hasta que La compu se me tilde O se Me apague Y cague Así que Bueno Uy, tengo que hacer otra fila No me importa Bueno Esta primera parte va a ser Muy, muy, muy corte Y lo dejamos hasta acá Y así que espero que les haya gustado mucho Manitos arriba Abajo lejo mi Facebook El Facebook de Facu de Steam Y la Facebook de la tienda de Chowaka Bueno Nos vemos En la otra parte En la Parte 2 Una de la Uno Parte Uno, dos Así que bueno Muchas gracias Y chau chau Saludos a Franco Salazar Y Facu Guzmán El que vende Juego de Steam Y a Gabi Ramos Bye bye